Tengo una entrevista. ¿Georges? Disculpe, esto es Darrowby, ¿verdad, señor? Hola. ¿Señor Herbius? Siento el rechazo. Ah, ya lo daba por perdido. Soy la señora Hall, el ama de llaves. Agárrese fuerte. ¿Otro? Sí, otro. Los animales son lo más fácil. Tratar con la gente es sobre vos. ¿Qué te parece? Mi hermano, Quirodry. Tiene sus incoherencias. ¿Incoherencias? Es un lunático. ¿Verdad que sí, Tricky? ¿Y tú cómo estás, pequeño? Ah, querido, creo que se acuerda de usted.